Cuando hacemos quesos, las cosas no siempre salen como las planeamos y hoy a mí la mozzarella no me salió pasé de pH, me puse a ver el celular y se me pasó de pH y la verdad es que no me salió, no me estiró entonces bueno, no todo está perdido todos los quesos estiran tarde o temprano dependiendo del contenido de humedad este va a estirar, hoy no estiró, pero le voy a dar tiempo para que estire entonces bueno, por eso es que es bueno saber qué pasa dentro del queso entonces hoy no estiró, pero ella va a estirar eventualmente si quieres saber más de lo que pasa dentro del queso mira mi curso de queso artesanal para principiantes en el link que te pongo aquí abajo